Muy buenas tardes, bienvenidos al pregame show de los gigantes del Cibao, una temporada que ha sido muy interesante y dramática, hasta el momento nada se puede predecir, decir que el equipo de los gigantes del Cibao entran en la ruta clasificatoria, actualmente por un partido suspendido, están empatados en la cuarta posición con el conjunto de los Toros del Este, y precisamente el partido de esta noche va a definir quién se queda en la cuarta posición, decir que hay muchas situaciones, pero el equipo ha sabido sobrepasar, una vez más destacar la labor monticular el pasado domingo de Adrián Salcedo, que pudo darle una victoria ante el equipo que ha sido el verdugo de los gigantes, las estrellas orientales, es decir, que aún no se puede predecir lo que va a suceder, pero los gigantes han manifestado que hay que contar con ellos para el todos contra todos, así que le invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación el resto de la temporada, con todas las incidencias del equipo. Feliz resto de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Pre-Game Show de los gigantes del Cibao, aquí en el Estadio Julián Javier, a mi lado una figura que ustedes conocen bastante, Hanser Alberto, Marta Tain, y es uno de los jugadores que es muy querido por toda la fanaticada. Hanser, estás teniendo una temporada increíble, actualmente liderando el equipo en bateo, y bueno, te hemos visto superando algunos errores que cometiste días atrás y se han reivindicado con unas jugadas espectaculares, digno de un guante de oro y jugador de grandes ligas. ¿Cómo te sientes al respecto? No, me daste la gracia a ti nuevamente por la entrevista, me tienen pegado, tengo que decir, estoy frío. Y nada, contento, sí, agradecido con Dios la oportunidad que nos da, primeramente de estar saludable, poder trabajar duro, tú sabes, de poder venir al estadio temprano y trabajar fuerte ya para lo que es a la hora del juego, tener un enfoque, tener un plan, saber las cosas que uno va a hacer. Y sí, hasta el momento las cosas han estado saliendo bien, ¿me entiende? Eso creo que es fruto del trabajo. Y la defensa, tú sabes que uno la trabaja a diario, eso son cosas del partido que pasan, errores, ¿me entiende? Que uno no quiere cometerlo, pero siempre van a pasar. Uno practica ese rolling 500 veces en la práctica, también en los juegos, y un día lo falla. Y así es eso, lo que hay que levantar la cabeza. Y nada, uno trata de dar el 100% y hacer lo mejor. Siempre esperando que las cosas salgan bien para ayudar al equipo. Mira, el hecho de que estés actualmente teniendo una gran temporada y el carisma que tú transmites en el equipo, a pesar de ser uno de los más jóvenes, te respetan y te quieren bastante. Y hay muchas personas que han manifestado que tú serías la persona idónea para suceder a Alexis Casillas posteriormente en el puesto del capitán. ¿Qué opinión te merece ese comentario? Bueno, tú sabes, creo que el respeto que yo también le doy a los muchachos, ¿me entiende? Así como ellos me respetan, yo lo respeto también. Siempre trato de animarlo, de estar jocosamente, pero siempre en un límite, tú sabes, uno tiene que conocer a la persona hasta el punto que se pueda relajar. Y creo que como familia que nosotros somos, hasta el momento, por eso es que tenemos una buena comunicación entre nosotros los peloteros aquí, principalmente en este conjunto. Y bueno, no sé todavía eso de capitán, no estoy pensando en eso en el momento. Creo que la experiencia todavía no está ahí. Casillas es tremendo líder, ¿me entiende? Tremendo a personas de respeto y creo que es el hombre que va a estar ahí por muchos años más hasta que él decida ya o retirarse o dejar eso ahí. Pero tú sabes que uno año por año va cogiendo conocimiento, va adquiriendo una que otra aprendizaje y nunca está de más, ¿me entiende? Captar las cosas buenas que él tiene y así nadie sabe si en el futuro así deciden ponerme como capitán. Entonces uno lo aceptaría y tratar de hacer lo mejor posible. Ángel, una pregunta interesante y que todos siempre quieren saber. La organización de Texas, ¿te ha puesto alguna restricción en lo que tiene que ver con el resto de la temporada o podrás estar con el equipo hasta que te necesiten? No, yo estaré con el equipo hasta la Serie Caribe. Aquí nosotros vamos para la Serie Caribe otra vez. No participé este año en la Serie Caribe, pero si este, si ya luego de esta temporada ya lo permite, estaremos ahí porque este equipo, tú sabes, va para adelante. Nosotros tenemos fe en que vamos a seguir adelante. Primero vamos a clasificar luego a la final y vamos a ser campeón porque estamos trabajando para eso, eso es lo que tenemos en mente ahora mismo. Y si hasta el momento no se me ha dicho nada, es solo que juegue pelota, que siga adquiriendo conocimiento y desarrollando las cosas de las cuales aprendí. Hansel, pues envíale un mensaje a los fans que a veces se desesperan por las situaciones del equipo, pero ya ustedes están en la ruta clasificatoria y hoy un partido sumamente interesante que podría definir una vez más la cuarta posición. No, no, que vengan, que vengan Julián Javier, que ellos saben que son piezas fundamentales, siempre lo he dicho, ellos son jugador número 10 y el extra que quizá uno en momento da, es porque ellos están ahí esperando una reacción de nosotros y eso es de las cosas que motivan, que vengan a apoyarnos. Ellos saben que no estamos en el mejor momento, pero tampoco estamos mal. Estamos en la vía clasificatoria, si la temporada pasara hoy mismo, nos tendríamos que irnos a un juego decisivo, ¿me entiende? O sea, estamos bien. Y nada, vengan a apoyarnos, que nosotros lo necesitamos a ustedes y así también como pieza fundamental aquí en Julián Javier. Bueno, pues él es Hansel Alberto, cariñosamente en La Malta, jugador franquicia de aquí de San Francisco de Macoré. Gracias por estar siempre dispuesto, porque ya Hansel me dice otra vez. Señores, sigan disfrutando de nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.